Quiero saludar al jurado y hacer resaltar la presencia de mi almirante, señor Merino. Hola, 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 hola. Estamos aquí en Humor Involuntario. Humor Involuntario. Yo soy chamilo, ¿qué es el humor involuntario? ¡Vate acá, va la mierda! Corta una concha de una hueá, monito. Tiendo a cabo que no tiene trabajo ya. Ninguno de los dos tiene trabajadora. Así que hacemos puestos porque esto deja una cantidad de dinero increíble, puta. He gastado más de lo que se gana. Sí, 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 está un peor que apostar a Erwin, para estar profesional. No somos grandes negociantes, parece. No, no. Yo soy buen administrador, pero pésimo negociante. Oye, hoy día vamos a hablar de programas de la televisión chilena clásicos. Sí. Y que han tenido, no sé, por influencia de la televisión americana, o en realidad que han sido propias. Claro, directamente cubierto. La misma, no sé, por la nueva ola, que era como una copia de todas las canciones gringas antiguas. ¿Verdad? Por ser como las canciones como... Las versiones latino, igual hicieron temas propios, sí, pero había varios que eran como copias. Como la cuestión incluso de unas 50, como posguerra de los gringos. Sí, uno dice, no, este tema es original y de repente uno lo escucha en inglés. Y después, oye, pero... Claro. Se lo cantaba a Vitor Rock. Claro, claro. No, ni de verdad, que se iba discutiendo con un gringo. No. ¿Vitor Rock? ¿Quién es Vitor Rock? No, no, miran, mi duda. No, y también de programas como el mismo Asado Gigante, porque a don Francisco le decían el guadón copión. Estaba en Estados Unidos y veía los programas de allá y traía las ideas. Bueno, las mismas de Letón. Claro, de Letón, la... Jorre Luis la inventó, po. Sí. Bueno, era el letón en el judío, así que... En el judío ahí están en la... Se roban. Oye, y el Buenos Sábados Gigante, que era como una especie de varios programas gringos, pues, incluso con el de Groucho Mac, de concursos que el... Sí. ...hueban los concursantes. Sí, pues, de hecho, esa cuestión de garrafa en la subida, se llama el de... Jupert Your Life. Conocido todavía, se ven, todavía la gente no me jugó. Sí, iba tan yo tuyo, y entonces, sí, fue excelente. En su lugar, el Braddurie. Claro, y él también tenía un coanimador de 8 ahí, porque era como el serio. Sí, pero igual que aún el trico tenía yeruva. Yeruva, y el Yeruva no era el instrumento. Pero, ¿sabes, claro? Sí. Era la típica cuestión que se hace entre el lado, porque es copiar los toques. Porque, claro, ganan plata, y lo que hicieron en Chile fue como, como eran, habían como dos canales. Hacían todas las cosas en uno. Entonces, mezclaban el Gump Show, que también era gringo, que era famosísimo, po. Sí. Donde llegan invitados, gente a mostrar sus talentos, pero era gente sin talento. Ah, ya era como cuánto era el choc. Era como nosotros, ¿eh? ¿Cómo te voy? Sí. Gente sin talento, como un podcast. Y llegar a gente sin talento, una gracia era ver gente haciendo el regulo. Chico, chico. Chico, chico. Sí, ojalá pobre. Mientras más pobre, está rígolo. El colito, el pobo, el pobo. Estaban también los programas de concurso, que eran también basados en otros países. ¿Qué más has copiado? Había uno que se llama... ¿Bueno, es el gigante? No, es el gigante. ¿En el toque show? ¿Pero un trimestre? ¿Sabes? ¿Alguien, mira? Yo, como un museo investigador. ¿Estás investigador privado? Sí. Había una cuestión. ¿En serio? No, ¿qué había? Había una cuestión que se llamaba la cigo eléctrica, que era en época de triunfas. un programa donde ponían a alguien que tenía que tratar de no reírse con una cidad política falsa y llegan estos humoristas a contar chiste ahora ganarían siempre en la pila tamiruane claro tanto corte y si sube tique está mi botella y si el soporte en ese entonces participa hay gente también que no tenemos que traer a colesión algún momento o lo vemos era manuelo gonzález así que tiene una rodura en muña famosísima tan tan en lugar hasta que se ha publicitado mucho no he jugado hasta el tal tal porque conscientemente no han querido mostrar tener una y toda la rutina en el gallo le chupa las patas pinocho a la junta a mi general no sé al mi general menino que está bien el público claro entonces claro eso es lo que dice en el que saludo en historia oficial pero un gallo chupa me ha sido el del o sea me imagino que ni un hueón no hubiera sido tan buen de ponerse a pelar a ella los milicos pero por último no a hacer la web a ver con cesá de una de la mía pata una de la mía pata pero de presente con otra rutina no va si bueno hacer el de dando piso el chiste de colina o menos que era como clamar por su vida aquí fue un hombre así que a la arena yo lo respeto mucho no es el gallo en un rico o sea ahora facho 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 y lo está dando los meninos por contar chistes hasta aquí y de muerga lo de todo en la sede eléctrica que se llama el tribunal me encantan los nombres porque justo en ese momento tribunal de la risa tribunal de la risa los nombres que le ponían a comer a los nombres que le ponían a comer a la sede de tortura de la sede de tortura de la sede del pan de la sede y con usted nuestro número de secado sí de todos tienen como que tenían como referencia a tortura con una paz con humor como todas esas buenas en generales como se llama el cuerpo a me gusta me voy a ir también aparte están esos programas ya dos francisco era como una copia de turca de esos programas claro pero a la vez había un programa aquí que le copian a don francisco que era como las copias más el festival de la una era más memorable porque era como la versión c3 claro en mi casa sería el obviamente dos francisco bueno como escondieron porque era en la mañana esa web si lo daban antes de ir el como al colegio y a mí era enterrisa porque era súper ordinario ya tenía unos premios ordinarios pues bueno y decían como hay gente que agolitos que soñaban tal ave con un sueño y hacían un programa como soñar con un sueño mientras estaban soñando que era una soñación y estaba ver este momento pero el sueño por un día voy a tener un deseo y por un día sino cumplírselo y se cachaba que la verdad era más nula que la cresta porque no a mí mi sueño como 100 personas caminando de san rosendo no me encuentro con los hermanos se escapó con el dinero de la familia pero más estuvo como salga tan pechona que en la familia en pedón y tú no sabes por qué se crearon por un tipo tipo pero era para darle un poco de gas y la típica de la viejita que perdía la casa claro ponían su sistema de de piano y claro es de llorar fin y nos acaba de comunicar que el empresario no hace tanto de va a donar dos colchones no pasa que rápido la muerte y conocida de como si no y realmente era súper bueno porque lo que hacía me encantaba una buena que sea un buen francisco bueno quería son momentos de drama llevan y ahora oíron las conversiones de encantar el paso y la bomba y el trabajo de tiro te veo por tal que no cantaba entonces si tenía como esa frustración pues bueno todos los discos le fue bien con uno o mal con uno pero eran como unos discos casi de humor bailó pachi pachi bueno el soñaba con una versión me imagino un cantante como de bolígrafo famosa y cada vez que hablaba cantaba po a mí me está compáñeme claro claro es que es que de ese tiempo de ese tiempo claro eran los 70 cierto antes como le copian a los gringos el tipo puta el que te entretenía cantaba bailaba bueno eres como un tinta sí porque sí eran como igual que los actores antes pues los actores antes era normal que se hicieran de todo pues cantaban bailaban tenían que dejar que los productores abusaran de ellos etc pues en el festival de la una había uno no sé no 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 era un sketch pero una sección que era de que tenían que parece que contar un chiste o cantar me encantaban me desafinaban había una proyección de un tren atrás y casi siempre han desafinado lo atropelladas en ese punto y el chacán de la mandolinos en la encina y me gusta que hubo un momento que se fue para miami en francisco y era como todo ordinario como todo más chavacano porque eran puros cubanos que era como el público entre comillas como a huir a mayor claro la gente la tibia son muy buena vaya si creo que ya no hay ni biblioteca de más que no hay un tema que en miami en youtube grabaciones de gente de miami o de florida y son puros buenos ultra racista una vieja gorda así que tienen que andar en unos carritos de golf y echando la chucha a la gente y para la pandemia se llenó de estas viejas curas un carrito con protección entonces les enseñó ahora póngase algo y se venden los carritos de los carritos se venden claro si voy el bueno el público o sea la gente como de la tele se siempre habla de maya de sigo siempre para la gran la tanamica la segunda de su organización pero oye por miami voy a estar nervoso y ella ya no se hacen da o sea que hay plebe y un día mucho retirado bueno el clima gata y pira y pared pero son es no no pero ahí es como quien lo que lo que dicen los artistas de acá como llevan para allá pero nunca se viene en claro no ubica como otras figas o la moda hacen chau para las comunidades chilinas de los que dice férre porque una súper consumista y tienen más plata que los tíneos entonces tienen una costa cuestión turística entonces más posibilidad de ser chaupo y cachando para ir a la voz y entonces bueno estábamos dando estrellas de la una también está la competencia que salió en el canal 13 que era éxito con el juego y éxito pollo fuente yo te conté voy a falta que tenía un programa pero conté en un episodio en el que nos pudimos grabar un programa muy de buen gusto como todo lo que hace ruido fuente que se llamaba cuando cuando se llamara pues y hacían como cuando ya estaba como en la última sean como nos por en distintas ciudades y fue a mí a mi pueblo llamado concepción y una compañera del colegio muy guapa y muy bien dotada que está el hijo además no va a ver bien formada era guapa pero guapa de una cara guapa alta también y dice ya pues puede concursar y tenían con la cuestión como en la reina por lo que hay nada en caro de concepción no desde que se despierta con una esa típica que tengo que bailar como medio en pelo de las mujeres y de algún previo que está el lugar y una claro y me gustaba luego de entonces fue esa cuestión y me gusta en pelotas no me gusta el tema de ser más delito de hueá y eso era un común una pega más poco y la forma y semifinalista cachai quedó como ellos y lo que hay en paz y bueno en el cabrón en la encierra este viejo y le hizo el poñeto fuerte le dice ya si quiere dice no hay una tiene que darme la pasar y la loca se fue no arroz estaba la mamá no se imputeció y nunca más en su vida se dedicó a ninguna hueá parecida a eso pollito fuente de truncola no truncola en herrera no abre le va bien abre todo eso de una cabra súper capaz pero pero que hacha la huella apuera y nosotros éramos chicos cachai la era una cabra chica de una menor de edad y éste loco de mierda que se ha tirado cuanta gallo ha querido desde desde el año 60 y además tiene que tratar de tener claro bueno muy contento con eso así que no la veo así que se mira mi anécdota que se llevó muy bien para los pollitos fuente 6 la llena mierda el viejo curiado cerdo si así que alguna canción por medio estamos con ya que estamos con limitaciones de estados unidos ahora vamos a a una especie de parodia homenaje que hizo una banda mexicana que se llama los chochimilicas que son muy buenos se los pusimos acá porque nos da risa el tema nomás no porque sean malos no pero hicieron una versión de un tema de los beatles como se llama el tema sin la acción y es muy gracioso porque lo cantan en un inglés así como champurreado de mucho cara si vamos a escuchar entonces los chochimilicas i want to try for five seven eightie seven eighteen a king me once again you forever you forever and my sister and my sister and my sister ¡Suscríbete al canal! 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 Cállate, perro, maldito Te lo digo No, vamos a traer Yo creo que va a dar un buen Invitado a David Galico, que es un gran dibujante Del Perú, y vamos a tener Un programa dedicado a esos diarios Sensacionalistas Semanearon de lo insólito Semanearon de lo insólito Y nuestro amigo Galico nos decía que hay en Perú También hubo la prensa de Fujimori De la época de Fujimori No de ese tipo de diarios La mujer de cinco cabezas Y en la otra cero Y en los diarios Y las fotos Así que ahí vamos Es un buen tema Cultura de calidad Pues aportar que eran Era graciosa Vive 30 años sin cerebro Y mostrar cualquier Bueno, va a bailar ¿Verdad? Así que ahí tenemos un tema interesante Bueno, y aquí La carrera en la Cuagua Ya ¿Quién lo que fue? Este era De la revés Era genial porque Una mezcla entre arribismo Entre maltrato infantil Y lo más nefasto a la televisión Porque el agua obviamente No saben que está en una carrera Y las ponen para que ¿Quién es la que voy a primero? Y la mamá Generalmente era la mamá Se ponía claro en la meta Y no faltaba La hueca culana Que dice Así Pero no Siempre ganar Es más mamón ¿Verdad directo a los brazos de mamá? ¿Quién es abrigo? ¿Quién es el concurso? ¿Quién es el que? 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 En realidad era Capulina Porque Capulina Salió Como viví Al final de la película De los monstruos Sí Era eso Es que tienes que ponerla En el canal Sí Y Capulina bebé Capulina bebé Quiero decir Esa era cuestión genial Porque era todo mal Todo mal Todo mal El concepto era malo La hueá Pero era entretenido Sí, porque tenía de ver Ya hubo otra cosa Que era el sueño del pibes En ese momento Que tú cachas que Un boom económico increíble En los ochentas Según los pinochetistas Y nadie puede ver Para comprar Entonces El concurso Era que tuve Descompensas Con el mercado Agua Están aguas tan buenas Que el concurso Era que tu me Quiero tener Con un minuto Para ver La hueá Por si Una hueá De esta Para llevar Pañales La hueá Comía para la hueá Uy Lleva 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 El otro Que también Era de culto Era ese Que Cuanta Que Cuanta Gente Cabe En un auto ¿Sabes? Un sal Gigante 50 Gente Cada N Se saca De un mini De casa No lo No lo No lo Perdió Cuando la gente Perdiera como hoy con sus manos, con gente, con humillar a toda su familia, con ese guatón mafioso, para jugar a la casa, y te agarran para el video, para no dar ganado. No, ya de repente, ya de consuelo, 5 mil pesos. A la semana. Una salve. Fuera para las de buenas. una salve, o sea, perfecto. Estamos, dado. Hoy, el éxito, daba, escucha, los concursos, siempre eran como, los premios, eran como plancha, sin nada, no mande, hicieran puras, jugadoras, sí, por lo máximo, o ya, si, el mini componente, y la, si, le quieren un buen sueño, de todo, en esa, pero, cuando irán a la tele, a todo así, emocionado, no, no, se va a ser millonario, y de repente, era como, no pasa aquí, a Walt Disney, pero, hasta para Disney, por claro, no, pero eso ya era muy poco, ¿viste? Gracias, y la típica, el sueño, clase, me dieron, de ir a Disney World, y cuando alguna, alguien ganaba, se enuda, cuante años, ni a Disney World, ni a Disney World, una mierda, para poder ir a hacer, una mierda, bueno, si lo brindas, de repente, en que Disney, por una mierda, y no te veo, quiero ir, y luego, hacer 30 horas, con la web, a mi señora, pero venía, aquí, a su premis, en la vista, pero, no tengo que aceptar, mi destino, como el cartero, chiflado, no, si traje, todo los capines, señor, si me pregunte, me pregunte, me, oh, bueno, es increíble, y tu fuiste, no, por una familia, no, 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 de que cruzaron el Atlántico, señor, ordinario, y quizás, si está de una Europa, es por ir a Estados Unidos, pero, pereza, guadir al norte, Estados Unidos, no, donde están, no, 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 pero tu familia estuvo, fueron hasta Japón, si, cuando una Europa, no se dejaba, cuando viene el país del de Karor, y el peces se llamaba, no, de ir a, y viajan para todo el lado, puedo seguir, y a mí me gusta, de repente, de repente, si yo quería ir, pero no, pues me gusta, quedarme solo en la casa, como, para que te pegaras dos manos, 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 así que hemos llegado del fin, al final, hemos llegado, y te has nos hablado mucho de los concursos, lo dejamos para un segundo capítulo, claro, para que nos faltara un programa, nos faltó cordialmente, de, de, como se llama, de, de, como se llama, que era muy bueno, que era puro, casi un suero, puro, esa, de, 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 que te digo, que primero fue cordialmente, y después, se llamaba de otra forma, cuando se fue armé, o de una basura, que se llamaba, una domingo, yo me acuerdo los puros títulos, y muy poco, porque en mi casa, tenían la ten encerrada, una ten en la pieza de mi estatal, con llave, oh, nos están llamando de la, son, 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 que terminemos esta cuestión, que está muy fome, por eso, no voy a, me está llevando pollitos, pues, jajajaja, les voy a ganar, jajajaja, quieren ganar el concurso, a, jajajaja, al poder podcast, jajajaja, ya, bueno, bueno, estábamos hablando de casi en serio, de cordialmente, de, bueno, cordialmente, se llamaba de otra forma, no es mega, pero no, y después está el día lunes, que fue mítico en los 90, con la Cecilia Olo, por el tiempo de, el día lunes, video loco, maravilloso, cóctel, que hacía al principio, un, 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 y el weón saltó, weón, sí, pues, cóctel, sí, me acuerdo, y cóctel era como, era como, conocido, weón, o sea, era como, chego, no sé, como, la weón que tenés que ver, si ves joven, es que era, en realidad era parecido, como a morandé, pero como al primer morandé, que era como que se sentaba en una barra, como a conversar, y, 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 hablábamos, weón, y, como estás ahí, y, cosas así, no, nunca lo vi mucho, pero me acuerdo, yo tampoco, bueno, yo vi tele, mucho después, weón, y como que ahora un youtuber, por suerte, weón, no, me tenían ahí, weón, tienes que leer, para ser alguien en la vida, obviamente no funciona, no funciona, así que eso, ya, hemos llegado al final de este programa, y en el próximo, vamos a seguir hablando de concursos, y televisión clásica, nos vemos, adiós, mi almirante, yo no hago chistes con la junta, no porque lo prohíban, no porque lo prohíban, sino que porque el ejército, la marina, la aviación, el carabinero, tiene una tradición gloriosa, entonces yo no hago chistes con el ejército, tiene que ser un chiste muy fino, muy constructivo.